Estás dormido, estás dormido, hermano Juan, hermano Juan. Suenan las campanas, suenan las campanas. Din, din, da, din, din, da. Sing, sing, a la. Sing, 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 ass, sing, sing. Sing, 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 sing. Estás dormido, estás dormido, hermano Juan. El alojón, suenan las campanas, suenan las campanas ¡Venirá! ¡Venirá! ¡Oh, oh, oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Estás dormido, estás dormido El alojón, el alojón Suenan las campanas, suenan las campanas Guadalupe, Guadalupe, Guadalupe Estás dormido, estás dormido Hermano, Juan, Hermano, Juan Suena las campanas, suena las campanas Subscribe, subscribe, like, like, like Humpty Dumpty sentado en el muro Se cayó y se pegó tan duro Y aunque quisieran los ciervos del rey Nunca pudieron armarlo otra vez Humpty Dumpty Humpty Dumpty Humpty Dumpty Humpty Dumpty Se cayó del muro Se cayó tan duro 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 Y aunque quisieran los ciervos del rey Nunca pudieron armarlo otra vez Humpty Dumpty Humpty Dumpty Humpty Dumpty Humpty Dumpty Humpty Dumpty Humpty Dumpty Se cayó del muro Se cayó tan duro Humpty Dumpty Se cayó tan duro Se cayó tan duro Se cayó tan duro Se cayó tan duro que se cayó tan duro Se cayó tan duro Above thekon 幅 Se cayó del muro Se pegó tan duro Ponty, Ponty, Ponty sentado en el muro Se cayó y se pegó tan duro ¿En qué quisieran los ciervos del rey? ¡Nunca pudieron armar! ¡Subscribe, subscribe! ¡Subscribe, like, like! Ponty, Ponty Ponty, Ponty Ponty, Ponty Se cayó del muro Sing, sing along ¿Quién se robó las galletitas? Las galletitas, las galletitas ¿Quién se robó las galletitas? Las galletitas, las galletitas ¿Quién se robó las galletitas? Las galletitas, las galletitas ¿Quién se robó las galletitas? ¡Yo no fui! ¡Fue usted! ¡Imposible! ¿Quién se robó las galletitas? Las galletitas, las galletitas Las galletitas, las galletitas ¿Quién se robó las galletitas? Las galletitas, las galletitas ¿Quién se robó las galletitas? Yo no fui, soy inocente Yo ni mataría una mosca ¡Ay, sí, fui yo! ¿Quién se robó las galletitas? Las galletitas, las galletitas ¿Quién se robó las galletitas? Las galletitas, las galletitas SING SING ALAN Y en su granja había un gato Con un miau aquí y un miau allá Aquí un miau, allá un miau Por todos lados miau miau Don McDonald era granjero ¿Qué sonido hace un gato? Miau, miau Miau, miau Miau, miau, miau Don McDonald era granjero Y en su granja había un pollito Con un pío aquí y un pío allá Acá un pío, allá un pío, todos lados pío, pío De un McDonald era granjero Y ahí, ahí, ahí ¿Qué sonido hace un pollito? Pío, pío, pío Pío, 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 pío Pío, pío Pío, 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 pío Pío, 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 pío Pío, 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 pío Pío, pío, pío Don McDonald era granjero Y ahí, ahí, ahí Y en su granja había un ratón Con un chillido aquí, un chillido allá Acá un chillido, allá un chillido Todos lados un chillido Don McDonald era granjero Y ahí, ahí, ahí ¿Qué sonido hace el ratón? Don McDonald era granjero Y ahí, 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 ahí Y en su granja había un puerco Y ahí, ahí, ahí Y ahí, 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 ahí Con un oink aquí y un oink allá Acá un oink, allá un oink Todos lados un oink, oink Don McDonald era granjero Y ahí, 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 ahí ¿Qué sonido hace un hueco? Oink 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 oink, oink 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 tu luz brillar en el cielo sobre el mar un diamante sin igual estrellita donde estás quiero ver tu luz brillar tu luz brillar estrellita donde estás quiero ver tu luz brillar en el cielo sobre el mar un diamante sin igual estrellita donde estás quiero ver tu luz brillar estrellita donde estás quiero ver tu luz brillar en el cielo sobre el mar un diamante sin igual estrellita donde estás quiero ver tu luz brillar o no 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 Estrellita, ¿dónde estás? Quiero ver tú nos verás En el cielo sobre el mar, donde no hay que ser más Estrellita, ¿dónde estás? Quiero ver tú nos verás Estrellita, ¿dónde estás? Quiero ver tú nos verás En el cielo sobre el mar, donde no hay que ser más Estrellita, ¿dónde estás? Quiero ver tú nos verás Estrellita, ¿dónde estás? Quiero ver tú nos verás Estrellita, ¿dónde estás? Quiero ver tú nos verás ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Live, like, like! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!